Pedro Tenorio, artista originario de Guerrero, llega al Museo de la Plástica con la firme convicción de aportar a la creatividad tlaxcalteca a través de sus obras llenas de colores, texturas y simbolismos propios de la cultura zapoteca. La creatividad es una fuerza que nos impulsa, comentó el autor durante su estancia en el museo. Invitó a los creadores locales a entablar un diálogo en torno a la sensibilidad y la pintura. Lenguaje de Siglos es la obra reciente de Pedro Tenorio Castrejón, elaborada durante los dos últimos años, pinturas de gran formato en óleo sobre tela. Sus colores son fuertes, su obra evoca tiempo, mujeres, hombres, dioses, fertilidad, naturaleza y sus raíces. Pedro Tenorio realiza su primera exposición individual en 1973 en el Centro Cultural José Martí. Tiene en su haber una veintena de exposiciones entre individuales y colectivas, además de algunos premios y reconocimientos. Puede visitar Lenguaje de Siglos de 10 a 18 horas de lunes a viernes en el Museo de la Plástica de Siderio Hernández Ochitiochi, ubicado en Avenida Guerrero número 15, Tlaxcala Centro. Edith López, Ahora Noticias.